chavales os traigo la solución definitiva para poder actualizar tu consola playstation 3 después de poner el usb porque soy muchos cientos de personas que a día de hoy todavía no pueden actualizar porque la play 3 no te reconoce el usb pero gracias a eac us os traigo la solución definitiva mira es muy sencillo chavales lo único que tenemos que tener es esta pedazo de herramienta eac us partition master porque no tenemos que formatear no tenemos que hacer nada para poder convertir el formato vale a de mbr a gpt o viceversa de gpt a mbr nuestro usb para que nuestra consola lo detecte y eso pues ya os digo lo podemos hacer con esta herramienta y aquí tenemos todos los detalles vale gestión de particiones gratuitos podemos copiar sistema operativo a otro disco duro convertir de mbr gpt o viceversa que lo que nos interesa y compatible con windows 11 10 8 todas las versiones vale bueno además que tienen también otro montón de herramientas útiles pero bueno vamos a lo que nos interesa que es eac us partition master yo tengo por aquí mi usb que tiene la actualización última de playstation 3 la voy a poner en la consola y fijaros chavales yo después de ponerla en la consola me vengo aquí a donde dice actualización del sistema tengo el usb puesto a actualizar mediante un soporte almacenamiento y que lo que pasa pues pasa que no está en el formato correcto y este es el error más común no tenemos que ir a recoger y tenemos que cambiar de usb olvídate con esto lo haces en un clip entonces lo único que vamos a hacer es iniciar la herramienta una vez iniciada ponemos nuestro usb en el pc lógicamente nos va a decir que ha encontrado cositas nuevas no queremos actualizar la información si chavales vamos a actualizar la información de disco para que nos lea nuestro usb y aquí ahora es donde viene lo mágico chavales fijaros aquí tenemos por aquí nuestro usb y que lo queremos que queremos hacer cambiarlo no entre otras opciones vale que tenemos por aquí bueno descubrimiento ponemos tenemos montones de herramientas tenemos las opciones de gestionar partición podemos clonar disco podemos recuperar particiones medio de arranque pero a nosotros nos interesa la que pone convertidor de disco y fijaros chavales lo único que tenemos que hacer es convertirlo a mbr porque seguramente lo tengamos en gpt vale fijaros que es sencillo tengo el usb puesto no perdemos nada del usb puedes tener la foto de tu comunión y nada más le pegamos un pequeño clic porque lo vamos a convertir de gpt a mbr bueno también podemos pasar de fata ntfs de básico dinámico de fata x fat así que nada ya tenemos marcada la opción correcta le damos al siguiente y ahora seleccionamos el disco vale que sería este que está por aquí justito encima mía le dio a convertir y fíjate vale la operación está en progreso por favor espere nos está convirtiendo nuestra unidad de gpt a mbr y como bueno estamos usando un disco pequeñito aunque yo ya lo he probado con un disco más grande pues me ha tardado apenas unos segundos fíjate es que no me ha dado tiempo ni de hacer un corte para nada para que no estén esperando ya está conversión exitosa que hacemos ahora pues vamos a probar el usb en la play 3 a veces ha funcionado y en nuestra play 3 daros cuenta ya tengo el usb puesto actualización del sistema actualizar mediante un soporte almacenamiento y ahí está o sea ya saben chavales ni trampa ni cartón y todo usb vale doy atrás le vuelvo a la actualización del sistema actualizar mediante un soporte almacenamiento lógicamente no tenemos el usb por eso no me lo reconoce fácil verdad chavales es que es súper fácil gracias a este programa o sea ojalá de verdad ojalá hubiera sentido esto mucho antes la de veces la de veces que hemos tenido que pedir un usb a un amigo formatear lo perdían perder todo lo que teníamos ir al modo recovery incluso en el recovery no nos reconocía la play 3 el formato correcto pero gracias al programa para en 10 segundos lo tenemos hecho súper fácil la que sí pues nada todo esto gracias a nuestro amigo de ea cvc en concreto partitio un master vale todo en el primer comentario fijado chavales rápido y eficaz venga nos vemos el siguiente vídeo adiós